Saludamos a toda la gente que aporta al sector industrial y que tanto hace por el crecimiento de nuestra provincia. Ahora sí te presento la primera firma de Mendoza. Estamos hablando de DRF, dedicada al alquiler pero también mantenimiento de vehículos para el sector industrial. Por ejemplo, minero, el sector minero, también el petróleo y el turismo. Esta empresa nació en el año 2012. DRF nace en el año 2012. Nosotros venimos de la parte agrícola y viendo la necesidad de que hacían falta vehículos o cosas para la industria petrolera, minera, de la construcción, empezamos. Empezamos con dos unidades y bueno, fuimos creciendo en el mercado y con el tiempo fuimos viendo que el mercado había más demanda. Entonces, el sector minero, construcción y petróleo. Y también para turismo. Hemos tenido bastantes pedidos de turistas que visitan bodegas y necesitan nuestros vehículos. Por la montaña. Y bueno, fuimos adquiriendo más unidades. Y hoy tenemos una flota bastante importante. En el taller ubicado en Guaymallén, también se realizan tratamientos integrales de mantenimiento de cada unidad que lo necesite. En el taller se hace un mantenimiento integral y el preparado de cada vehículo específico para cada empresa. En el servicio petrolero que nosotros hacemos, desde la camioneta, como sale de la agencia, se prepara con jaulas especiales, bajo el contrato que la empresa nos pide, reflectores, balizas, cajones especiales. Todos los vehículos están regidos por las normas ISO y bueno, y todos los accesorios que le colocamos tienen que estar homologados para ese vehículo. Y así en las diferentes áreas, ya sea minera que tiene otra preparación y la parte construcción que el vehículo tiene otro tipo de preparación. Y el mantenimiento es general, mecánica completa y contamos con vehículos de repuesto. Por si en algún momento algún vehículo se rompe o tiene alguna falla, automáticamente nosotros lo reemplazamos para que la empresa siga con su trabajo sin que le afecte el vehículo. Por la creciente demanda en el año 2016, la firma abrió un local en el complejo Las Cortaderas. La calidad de servicio que nosotros brindamos es buena, es muy buena. La demanda fue creciendo, entonces nos vimos medio empujados por esa demanda. En octubre del 2016 recaímos acá. Acá nuestra dirección actual es Severo del Castillo, sin número, en el complejo comercial Pueblo Nuevo Servicente en Las Cortaderas. Esto es kilómetro 11, acá de Guaymallén. Así que acá los esperamos para cualquier tipo de mantenimiento. Contamos con manos de obra especializadas y con todas las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad. Los proyectos siempre son de crecimiento. Se abrirá una nueva sucursal en Comodoro Rivadavia por la demanda de la zona. Al hablar de la gestión comercial, DRF trabaja con más de 10 empresas multinacionales. Tanto del rubro petróleo, minería, energía y construcción. Y ahora estamos enfocados a crear nuevas unidades de negocios. Cuando DRF empezó en su tiempo tenía camionetas. Ahora la empresa tiene camionetas. Son todas camionetas 4x4, doble cabina. Tenemos autos. Hemos incursionado también ahora en el rubro de autos utilitarios. Creamos una unidad nueva de negocios que es transporte de personal. Y ahora se está creando otra unidad de negocios que es alquiler de equipos los portátiles. Generadores, luminarias, grupos de electrógenos y demás. Esto nos ha llevado a que la empresa se vaya diversificando en la cantidad de rubro. Porque la necesidad de la industria es grande. Entonces continuamente nosotros tenemos que estar acompañando ese crecimiento. Y ha hecho que la empresa, bueno, desde un tiempo a esta parte haya crecido en forma muy rápida. Siempre y cuando para cumplir con las demandas del sector. Y DRF ahora va a empezar a incursionar fuertemente en lo que es turismo. ¿Por qué? Y debido a que hemos tenido mucha, mucha demanda en el alquiler de unidades para turismo. Ya sea para el recorrido de bodegas, para alta montaña. Entonces es como que nos alienta un poquito a incursionar en la parte de turismo. Lo vamos a hacer, tratar de hacer de la mejor manera. Vamos a tratar de tener contactos, digamos, en parte a lo que es el turismo extranjero. Donde nos están pidiendo mucha, mucha, mucha demanda. Han venido clientes de Brasil y demás. Entonces esa va a ser una unidad de negocio que fuertemente vamos a apostar ahora en un futuro cercano. Conjuntamente desarrollando, como comentó Daniel recién, desarrollando la nueva unidad de negocio. Que es el taller de Comodoro Rivadavia. Que va a ser un taller que nos va a demandar mucho, mucho trabajo y mucha energía. Debido a que es una distancia muy larga a cubrir. Pero es un gran desafío que tiene la empresa por delante. Con lo cual nos va a llevar a cumplir los objetivos y las metas logradas para DRF para el próximo año. La empresa también cuenta con talleres móviles para hacer mantenimiento en campo. En el campo por lo general se hacen los mantenimientos por un tema de kilometrajes de los vehículos. Que tienen cierto kilometraje que hay que hacerle servicios de cambio de aceites. O el servicio básico de un vehículo para que pueda seguir funcionando. Y bueno, si el vehículo tiene un problema mayor, es donde nosotros hacemos el recambio de unidad. Y ese vehículo ahí sí lo trasladamos al taller y se le hace la reparación más grande. Para que vuelva a estar operativa al 100%. En el marco del Día de la Industria, el mensaje es seguir trabajando y apostando. Seguir creyendo en el producto que todos tenemos. DRF es una empresa familiar, de lo cual ha crecido en nuestros últimos años mucho. Pero todo ha sido a base a sacrificio, a mucho trabajo y a mucha inversión. Con lo cual nosotros creemos que es el camino correcto para seguir creciendo. Y seguir apostando a Mendoza y a otras empresas que generalmente nos van a hacer crecer. Y nos van a ayudar a ser una empresa de primera línea.